Una vieja anciana dijo, ser madre significa que muchas veces seremos la mala del cuento y lo único que nos queda es esperar que algún día nuestros hijos escriban su propia historia y entonces comprenderán lo difícil que es regañar y algunas veces castigar a la persona que tanto amas. Gracias.